Hola Referos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oso Reef. Primeramente, como siempre, agradezco todas sus suscripciones, que vean estos videos, aquellos que se han hecho miembros, ¿qué significa ser miembro? Que apoyan al canal con alguna cantidad mensual. Se los agradezco de corazón, eso va a hacer que tengamos mucho mejor contenido. Hablando de contenido, bueno, es sobre todo los tanquetours que son fuera aquí de Guadalajara. Ya estamos planeando la primera salida por ahí, gracias a los que están apoyando y han apoyado Oso Reef. Y pues bueno, en este capítulo, ¿se acuerdan que vimos los cuatro pilares? Donde estábamos hablando de la luz, alimentación, movimiento de agua. Ahora vamos a profundizar en lo que es el movimiento de agua. Entonces, pues, comenzamos. Pues bueno, entonces empezamos con lo que es el flujo de agua. Es muy importante por varias cosas. Primeramente, tenemos que con el movimiento de agua, con la generación de movimiento de agua dentro del tanque, se genera el intercambio de gases, el movimiento de nutrientes para todos los peces, la eliminación de los desechos de unos y de otros, que por ejemplo, los desechos de los peces muchas veces es el alimento de los corales, y eso nos ayuda a mantenerlo siempre, a remover las zonas que están sin movimiento para sacar todos los detritos que ahí haya. Entonces, pues por eso es un tema muy, muy importante. Vamos a empezar poco a poco. Lo primero que hay que hacer es escoger tu generador de olas o tu bomba adecuada para tu tanque. Por ejemplo, vamos por el tanque, la bomba de retorno. Bueno, recordemos que, bueno, parte de la oxigenación pasa cuando pasa a través del SOM. Hay varios principios, se puede decir básicos, donde dicen que lo recomendado es que el agua dé hasta 20 vueltas por hora. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un tanque de, en mi caso, de 500 litros, pues lo ideal es que tengas una bomba de 10 mil litros para que le dé vueltas 20 veces. ¿Sale? Esa es una parte muy importante. Y bueno, otra es que en este caso, por ejemplo, el movimiento de agua, lo que yo tengo en mi tanque, tengo aquí una salida, de este lado tengo un aductor. Les decía que con un aductor, aquí está, este es un aductor. ¿Qué es lo que hace el aductor? Es que sale el agua, aquí al centro está más reducido, agarra fuerza y toma el agua por aquí, por estas partes, donde aumenta el flujo de agua de 4 a 5 veces, es lo que recomiendan. Entonces, estás dándole más vuelta al agua, estás aprovechando tu bomba de subida. Aquí tengo un nuevecito que voy a poner. Ahorita les voy a pedir que haga tomas. Pueden ser de salida vórtex, que está saliendo así nada más con todo el flujo. O en este caso, aparte tiene un sistemita que hace que la salida del agua sea de esta manera. Entonces, no hace una corriente laminar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya estamos con que es muy importante tener el movimiento. Y recuerden que siempre es muy importante la bomba adecuada. Primero, por lo que dijimos del movimiento de agua. Y los generadores de olas, siempre que estén sobrados. Hay que comprar generadores de buena calidad desde un principio, de buen flujo desde un principio, porque si pones uno más corto, finalmente te va a hacer falta. O sea, lo vas a poner y después te va a hacer falta, vas a necesitar uno más grande, porque hay una parte que no se está moviendo, o vas a comprar uno muy económico, que te va a fallar. Yo recuerdo que anteriormente había unas cabezas de poder, chinas, creo que eran chinas, marca Río. A mí me gustaban mucho, hasta que un día que estaba parado aquí viendo el tanque, tenía una ahí en la parte de arriba apuntando hacia acá, y estaba viendo el tanque, y de repente veo que sale humo, así del agua, y dije, ándale, ¿y eso qué es? Pues desconecté inmediatamente la bomba, se había quemado. Si yo la dejo ahí, y el cobre llega a tocar el agua, se mueven todos mis corales. Los peces no les pasa nada, pero los corales sí se mueren todos. Entonces, mi recomendación es, compren de marca. Yo sé que aquí hay algunas marcas muy conocidas, que mucha gente la ha tenido por años, y no ha pasado nada. Han mejorado. Pero si pueden, pues, o sea, a lo mejor escatimar un poquito más en eso, que sea de la potencia que necesitas, y de una buena marca, ¿sale? Ahora vamos a ver el tipo de bombas que tenemos de generadores de olas. No todos son iguales. Hay los de giro, que son como esta que tengo aquí, allá arriba de aquel lado, que es una corriente laminar. Esa, lo que haces, en mi caso, yo la estoy usando para que tenga más choque con la superficie, y tenga mejor oxigenación. También se usan las esquinas de manera vertical, y, pues, bueno, hace limpieza por la parte de atrás. Estas bombas laminares, anteriormente, ahorita ya con la tecnología, es muy cómodo, porque es, aunque es laminar, siempre lanza igual. Tiene ciclos de pulsos, por ejemplo, o de potencias, y eso ayuda mucho. Yo, por ejemplo, alguna vez, el eductor que les comenté se quedó atorado, quedó apuntando a una de las acróporas, entonces, esa corriente laminar hizo que todo donde la bomba estuviera siempre tocando, se muriera. Entonces, es la importancia de que, aunque apunta en el mismo lugar, a veces sea con más fuerza, a veces sea con menos. Porque si es continuo, y al mismo lugar, seguramente tu coral se morirá, o se soltará, o, bueno, la muerte es casi segura. Muy bien. Y hay las de propela, o hélice, que son, pues, allá tengo un par de vórtex, tengo algunas otras allá abajo para el movimiento del zomp, y esas, bueno, hay dos tipos, dentro de esas hay dos tipos, que una es que lanzan la corriente directa, se puede decir, o cerrada, y la otra abierta. En mi caso, me gustan las vórtex, porque aparte hay otra cosa más, que es la única que no tiene cables por dentro. Con eso minimizas mucho el riesgo de un choque eléctrico, o de un escape de cobre dentro de tu tanque. Pero digo, no digo que sea la mejor, hay muchas que van por dentro, que son muy buenas, o sea, lo que voy es que son de mis favoritas. Y yo, en mi caso, tengo las dos vórtex, que son medio corriente abierta, de aquel lado, porque este lado no puedo ponerlas. Tengo la bajada, donde está el overflow, está muy ancho, y aparte el vidrio, entonces, por el mueble y eso, no puedo poner nada ahí. Estoy planeando poner ahí al fondo una laminar paradada, porque sé que ahí tengo yo detritos que no están saliendo, y eso aumenta mucho los nutrientes de mi tanque. Les voy a platicar una anécdota. Cuando recién salieron las vórtex, la primera vez que cayó a mis manos una, me dice la persona que me lo trajo, ponla para que veas lo que hace. Y yo tenía cabezas de poder en ese entonces, que todavía los generadores de ola no eran tan famosos. Tenía mis cabezas de poder en ciertas partes estratégicas para ponerlas. Y, pues bueno, pongo la vórtex y no sé de dónde sacó detritos. Dije, caramba, chihuahua, pues a pesar de que yo con una cabecita de poder usualmente la paso en todas las piedras para remover detritos, esa vez salió muchísimo que yo pensé que no tenía. Mi recomendación es que salen muy buenas las vórtex. Y, como digo, hay otras marcas que también son muy buenas y que pueden usar ustedes, ¿ok? Y, bueno, los acomodos. Ahorita que les comento, lo ideal, por ejemplo, como estoy yo, pues no es tan ideal, no me obliga, o sea, no me deja de otra manera. Lo que es ideal aquí en este caso es que estuviera una bomba por la parte de atrás, hacia allá, y la otra, que tengo el otro generador, hacia este lado, haciendo que den un círculo de esta manera a toda el agua y con diferentes pulsos y eso va a haber una buena movida de agua. Y la otra es que muchos ponen en la parte de atrás dos hacia el frente y dos, una de cada lado, y eso hace que se mueva todo. O sea, son de los tips que pueden usar para que tengan mejor movimiento, observen dónde se mueve más, dónde se mueve menos, asegúrese que llegue la corriente de agua a todas partes. Recuerden que esta posición, esta ubicación, puede marcar la diferencia. Otro punto más es que cuando ustedes ya digan, ya, ya está perfecto, ya tengo todo, ya está moviendo bien, lo más probable es que todavía necesiten algo más para que lo consideren. Como les digo siempre, observar todas sus áreas, por ejemplo, las ophilias. Yo siento que está un poco cargado, pero pues no ha podido hacer mucha mejora. Y pues las acróporas están felices de este lado, pero no tan felices porque tienen unos corrientes para ahí van. Hablando de corrientes, el último punto es la relación que tenemos de la luz con la corriente. Los corales que más requerimiento de luz necesitan, también necesitan de más corriente para hacer sus intercambios. Y es, por ejemplo, los SPS, las acróporas, son de mucho más requerimiento de luz que los blandos y requieren mucho más corriente. Por ahí se habla de que se hace una medio capa alrededor de los corales que esa la tiene, la corriente la tiene que estar removiendo para hacer su cambio. Si tú dejas de, si tú no tienes movimiento en un tanque, por ejemplo un pez, en menos de una hora se pone, o sea, aunque tenga toda el agua, en menos de una hora va a absorber todo porque no va a haber intercambio de oxigenación y morirá. Los corales también les pasa lo mismo, primero piden color y luego mueren porque no tienen el intercambio de gases que es necesario para eso. Entonces, pues, ya saben, va de acuerdo la cantidad de corriente con la cantidad de luz. Eso les puede servir de mucha referencia. Pues espero que les haya servido este video, que lo pongan en práctica. Ahí si luego me pueden compartir cómo acomodan sus bombas, estaría perfecto. Sus bombas son nomás bomba, sus generadores lloran, todo estaría perfecto. Bueno, ya para terminar, ya estamos a punto. Déjenme platicarles que el próximo tanquetur es de don Alberto Azat para que no se lo pierdan. ¿Ok? Y, pues, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo capítulo, capítulo de Oso Riff. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!